En el silencio de mi habitación, aún siento el murmullo de tu voz Lastimándome con un dulce adiós, dejándome vacío el corazón Casi no duermo y he vuelto a fumar, cada recuerdo es una lágrima No sé cómo hacer para estar de pie, siempre me digo que es la última vez Y vuelvo a caer cuando pienso en ti, no soy nada sin ti Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes, si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre, si en el último abrazo aún me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No encuentro aún algún antídoto, a entender que todo terminó Intento salir de la soledad, darle al destino una oportunidad Más vuelvo a caer cuando pienso en ti, no soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes, si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No sé cómo, no sé cuánto, no sé cuánto, olvidarte Olvídate Me hace daño No sé cómo, no sé cuánto, olvidarte Me hace daño Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Gracias por ver el video